Cuéntate un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cuéntate un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistar los reinos Tomar ciudades en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez gritando Habida voz a su Dios Columna de fuego, nube en el desierto Peña de Orel para todo el sediento Columna de fuego, nube en el desierto Peña de Orel para todo el sediento Le llama guerrero Le llama guerrero Que lo ha de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo hagan los ejércitos Vuelve a Dios, que hace maravillas, mandó el poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, ese es su nombre Fue cantando, otra vez estando, acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez estando, adiós a su Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, cuéntame un Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos Vuelve a Dios, que hace maravillas, mandó el poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, ese es su nombre Fue cantando, otra vez estando, acompañado de sonido de bocina Fue cantando, otra vez estando, adiós a su Dios Le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que lo va de los ejércitos Hay poder, hay poder en el nombre Aleluya, gloria a Dios fuerte